El Inegi informó que la actividad industrial, que representa una tercera parte de la economía, se hundió 29.7% en mayo, contra el mismo mes de 2019 a causa de la pandemia y con ello acumula 20 meses a la baja. El descalabro, mayor al esperado por expertos, fue la misma magnitud que el de abril, que significó la peor caída desde que hay datos comparables a partir de enero de 1994. El resultado se da a pesar de la eliminación de restricciones por el COVID-19, que se decretó en la segunda mitad de mayo. Gracias por ver el video.